Trucazo de JavaScript. Imagínate que alguien te manda el ejercicio de buscar si un array tiene elementos repetidos. En este caso, el A sí que tiene elementos repetidos, el B también los tiene y el C no los tiene. Antes de que te pongas a utilizar un montón de bucles para conseguirlo, fíjate en esto. Vamos a crear una función llamada hashduplicates, que va a recibir como parámetro el array. Y aquí vamos a crear una estructura de datos que se llama set y le vamos a pasar el array. Resulta que esta estructura de datos no acepta valores repetidos, así que los va a quitar automáticamente. Ahora recuperamos su tamaño y si el tamaño que tenemos es menor que la longitud del array, pues significa que ese array tenía elementos duplicados. Si te ha gustado este pedazo de truco y quieres saber más de JavaScript, sígueme.